Fue anunciado que el lunes 27 de mayo se colocará la primera piedra de la planta refresquera Pascual para invertir 200 millones de pesos en el Parque Industrial Tabasco Business Center que está ubicado en Cunduacán. El próximo lunes 27 de mayo se colocará la primera piedra de la planta refresquera Pascual que se construirá en el Parque Industrial Tabasco Business Center en la que se invertirán 200 millones de pesos, informó la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad, Mayra Jacobo Priego. El día lunes a partir de las 9 y media de la mañana en el Parque Business Center se hará la imposición de la primera piedra. Vienen alrededor de 250 personalidades ahí, el grupo Pascual está invitando. La inversión es de 200 millones a partir de que se haga la infraestructura y además todo lo que va a generar en la compra y la derrama al sector primario porque la fruta y lo que vayan a comprar será a través del sector primario. Es una generación de empleo también muy importante. La planta obviamente requiere empleo. Va a ser la planta que va a distribuir el producto en todo el sureste. Puntualizó que no solo la cervecera Constellation Brands está interesada en invertir en Tabasco. Hay una empresa más en este giro que busca la entidad como destino de inversión. Ya no hay una, ya hay dos interesadas. Es una inversión fuerte, haciendo estudios, se están preparando. A lo mejor no queda este año, pero tal vez ya el otro año ya te puedo dar el anuncio oficial. No podemos hablar de nombres ni de cantidades porque son temas que en la industria se manejan así. Pero lo que sí te puedo decir es que eso sigue en contacto, seguimos trabajando con ellos. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández. Oye, qué ricos. A mí sí, esos eran mis refrescos de chiquita. De todos, de todos. Calcúlele, calcúlele. Los de mango, fresa y tamarindo. Son riquillos de guayaba. De guayaba también, qué ricos. Yo no sé si los siguen vendiendo en el triangulito ese. No, pero ahora sí, del mismo Tetra Pak, pero ya en presentación de un cuarto. Cuadradito. Y nos emocionábamos, íbamos a la Ciudad de México y entonces comprábamos nuestro triangulito. Yo hasta me los traía de recuerdo. Mira, yo no sé, no te quitaba la sed porque era bien chiquito, pero eso tomábamos los niños en la escuela. Te tomamos como tres o cuatro. Para que alivianara. Yo los guardaba.